La magia de estar en el suelo. El suelo es una gran piscina. La gravedad, tu amante. Apoyen los dos pies en el suelo. Y algo muy sencillo para alargar la columna, entrelacen dos manos detrás de la cabeza y que las manos apoyen la cabeza en el suelo. Y primero simplemente levantar los codos hacia el techo, las rodillas separadas en el ancho de las caderas, y levanten la cabeza del suelo y vuelvan a bajar. Algunas veces vean cuando la cabeza levanta, cómo se alarga la zona lumbar, cómo se pega la cintura al piso, al suelo. Y simplemente fíjense si hay una preferencia a la derecha o a la izquierda y acentúen esa preferencia hacia la rodilla derecha y repitan algunas veces esta dirección. Repitan algunas veces esa dirección. y apunten a la que no eligieron hacia el otro lado y vean qué diferente es. Y no buscamos la simetría, sino saber cómo es un lado, cómo es el otro. Vayan al centro, descansen un momento, alarguen brazos y piernas un segundo y vean si hay algún cambio, qué partes están más largas. Apoyen los dos pies en el suelo. Entrelacen manos detrás de la cabeza. Y esta vez van a levantar la cabeza del suelo y no la van a bajar. Levántenla del suelo y en ese lugar levanten la pelvis. Entonces van a hacer una maca en la cintura escapular. alargando, haciendo un masaje y disfruten de este movimiento. Revisen si los pies están en el mejor lugar o tienen que acercarlos. y bajen los brazos. Sigan con las rodillas flexionadas. alarguen las piernas, alarguen los brazos a los costados un momento. Observen cómo se abre el pecho, qué está pasando. Y para ir terminando esta breve sesión apoyen los dos pies en el suelo y arrimen las rodillas, levanten los pies del suelo y con la mano derecha van a tomar por dentro el muslo izquierdo. Mano derecha toma muslo izquierdo y con la mano izquierda toman el muslo derecho. Entonces comiencen levantando los pies hacia el techo y cuando bajan los pies acercan el mentón y levantan la cabeza hasta sentarse. Que los codos van a estar... y vuelvan a bajar y hagan una maca. Los codos van a estar muy tirantes. Vean que son las piernas se alargan por el suelo. alarga, alarga, alarga. Las piernas largas y la frente toca las rodillas. Las piernas se alargan, se alargan. alargan, alargan. No importa. Y toca las rodillas. Eso. Baja la cabeza. Eso. Y desde ahí encoges y traes... No importa. Bajas. Despacito, despacito. Baja todo ahí. Y vuelves despacito. Flexiona rodillas. Te cuelga. Muy en cámara lenta. Y levanta las piernas. Y baja las piernas. Los codos... Ok. Y quédense sentados si quieren. O vayan a cuclillas y pónganse de pie. Como quieran. Pero hay toda una clase que es para conectar toda esa que es muy linda. Pónganse de pie y vean cómo están. Y caminen un poco. Y sientan cómo es la relación ahora de la cabeza con la pelvis. Si están apoyando de diferente manera los pies. Y muchas gracias. Haremos miles de clases. ¡Jajaja!